Tú que me quieres a tu modo y entiendes mi forma de ser Tú que ahuyentas mis temores y que sin miedo das tu amor Como tú no hay otro ser igual, hecha justo para mí Yo he contado lo hermoso de ti Contigo el tiempo no transcurre, siento alegría de vivir Cerca de ti he descubierto un mundo nuevo para mí Como tú no hay otro ser igual, hecha justo para mí Yo he encontrado lo hermoso de ti Como tú no hay otro ser igual, hecha justo para mí hecha justo para mí, yo he encontrado lo hermoso de ti.